Atención El doce y medio de octubre un baile hoy ofrecer Amando Mateo de Amarra en mano de su mujer Oye, oye la farraja de Pepejares de ayer Rodando en este mundo para siempre en este día Un miércoles de ir aseado a las onzas de mediodía En la casa Miguel Medina la desgracia o suceder Toma jefe Pepegares de ayer Conogemos a Bolleroque un tal Emilia Ortiz Siempre se lo voy a llamar a Emilia Pomoqueta Ajerala y Cevita un tal delfina sufrir Opechan a Yedamarra toda la pieza de apó De inme y sufrir el fila, a mi vena, a mi chalecón No hay casco en Igamara, a un pezante o seguir Siempre se lo voy a llamar a Emilia Pomoqueta un tal delfina sufrir La grande goza ganar, quien sabe ese caray Deja de delfina ser linda y nace guapa Opechan a Yedamarra toda la pieza de apó Opechan a Yedamarra toda la pieza de apó Opechan a Yedamarra toda la pieza de apó Yamara no lleve y nada más que solo de Illa y tué Adiós mantelos amigos de vida y de que nada se deje ¡Gracias! 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 Buscado de flores, de embajera, de me pe, la cera y cuino y empe, tu corazón es de ñosa, bendigo mujer, esposa, de poichu, guayeta, y te. Tu mal fingido despele, otro la fuerza lecida, como esa hoja caída, y me jure a y como a muar, andere yucuera, sin tropiezan y porfía, paz, amorosa, alegría, hoy voy a ir a y como a ya. No quiero que en ningún tiempo, cumple de penas alguna, más te aburro que esa luna, como potín de la piel, todo y cuando recorre, en el jardín bien puloso, con tu adorado y dichoso, aupesere, cobiare. Música 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 Música